Caminada del estadio que va a estar pesadita, pero estoy nervioso, estoy nervioso, hoy es un día que puede ser, a la fuerza es memorable, eso sí, entonces veamos que tal, a ver que tal, a ver que tal. Yo estoy aquí en el partido, la verdad es que en la ciudad se ve mucho brasileño, poco mexicano, pero aquí la verdad es que las cosas se han cambiado, hay más mexicanos que brasileños, así que a ver que tal se pone al ratito. Amigos vean el boleto que tengo, es para acá, no, 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 es categoría 1 con hospitality, hasta el boleto es güero, ve, no, ma. Dios mío, con que así se siente que te inviten a algo en un mundial, alfombra roja y todo. Me vieron moreno y dijeron, este no va aquí, pero mira, mira, lo que da vuelta a la vida. Aquí tienen tele y todo, miren nada más ese look, miren nada más, dijeron ya, todos Saiyajin. Amigos miren nada más, estoy cerca y es anti rasguños. ¡Arenemos! ¡Venga Rafa, va de inicio Rafa! ¡Canta y no llore! La grandiosa idea de poner todo el celito lindo que ni yo he escuchado. Así con la ilusión de que todos los mexicanos estemos cantando esa parte que... No, ese es el coro, el buen. Morena y la virgen de Ecuador. Pero bueno, así es, así es esto, ¿no? Pero además uno de los mejores jugadores que han existido y al lado, al lado Roberto Carlos. ¡Tocales otra vez! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! Nervios, otra vez llegamos a este partido y otra vez vamos a ver qué sucede. ¡México, México, México, México! ¡Dalo México! ¡Va el himno de México y siguen cantando a los brasileños. ¡Va el himno de México y siguen cantando a los brasileños! ¡Dale Chicharayín! ¡Venga, ya los tenemos! Lo bueno es que aquí me puedo parar y no tapo a nadie. Marcelo está en la banca, no sé por qué. Ya me dijeron por qué. Como locales otra vez, y ya lo ve, y ya lo ve, como locales otra vez. Ya pasa, guardado, guardado, manda al centro, pasado, detiene el Chucky, hace historia. ¡Oh, la mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, esto, venga, 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 venga! ¡Eh! ¡Y esa no la marcas, cabrón! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mamé! Pero así juega con 12, ¿qué pedo ahí? ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Segundo tiro de esquina para México! ¡Esperemos que esta sí la haga bien! La otra vez, no sé qué pasó, guardado. Viene con el tiro de esquina. ¡Gol! 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 Y México con 3 arriba, otra vez repite lo mismo de Alemania, 3 arriba, venga, 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 por eso tiene 3 arriba, no seas cabrón, que pedro, así es perro, con 3 arriba, miren Chucky, recórtalo, recórtalo, anda otra vez, así cabrón, así, 20 minutos y hasta ahorita ha estado más cerca a México, la ha tenido más, está jugando muy bien, me sorprende Brasil, que no es nada ofensivo en este momento, nada. La recepción, el recorte, la vela, la da, la rara, más historia, más historia, más historia. No mames, no, todo le está marcando, todo, todo, se tira y dice, no mames. El quinto partido, el quinto partido, el quinto partido. No, párenlo, 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 párenlo. ¡Ochoa! ¡Ochoa! Y todavía está Brasil, ahí en el área, está buscando la falta, estoy seguro. Falta, falta, falta. Uy, 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 Brasil, 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 Brasil. ¡Sáquenla, sáquenla! ¡A huevo! Hay que sacarla de ahí. Gracias a Dios, no están conectados los brasileños. Ya, ya, está rítmico, señor, siéntese. Hay que terminar las jugadas, no está terminando nada, el portero no, no se ha esforzado en lo más mínimo. Amigos, el calor que está haciendo, yo creo que es factor para que el juego esté más parado, pero por los dos lados, eh. O sea, yo también veo a los brasileños y así como que, ahhh, la madre. Chancy tienen que hacer una pausa, porque en serio está muy fuerte. No, 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 no. ¡Sáquenla! No, 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 no. ¡Sáquenla! ¡Ochoa! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Hay menos! ¡Nada! ¡Oh! ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué haces? ¡El abanderado no marcó nada, imbécil! No, pues pinche vista cabrona que tiene el árbitro central, güey. Ya están encima, encima, encima. Tiene que entrar el tecatito. No más, viene Brasil, viene Brasil, tira. Uy, desvío. Va, tiró de esquina. A favor de Brasil. ¡A huevo, vela! ¡Siéntate! Buena, pinche Márquez, cabrón. ¡Siéntense! ¡Princesa! ¡Bien, Márquez! ¡No, no, no, no! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Todo es falta, güey! ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos, Chua! ¡Chua! El Chucky perdió el balón y... No sé qué pedo, güey. No sé si haya tenido un pedo ayer, güey. Se despeleó viendo videos del Morel. O del Gaborel. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Arbitro justo! ¡Arbitro justo! Pero... Lo que sí es que parece que va a estar más rápido todo esto. ¡Mames! Acaba de parar Ochoa. Se quedan viendo un tiro de esquina. Los agarran desprevenidos. Está en la tercera. Una en... 30 segundos. El juego es bien ahí Edson. ¡Qué bien lo está haciendo Edson! Parece que lleva tres mundiales y no es el primero y lo está haciendo increíble. ¡Viene México! ¡Viene México! ¡Es historia México! ¡Uhhh! ¡La mierda! ¡La mierda! Trae a Neymar, trae a Neymar ahí. Personal. Hace una muy buena jugada. ¡Viene México! 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 ¡ ¡Dale México! Venga güey, ponte verga Venga vela, vela, vela Bien, bien, bien Bien, así güey, así, así ¡Dale! Recentro, muy bueno, recentro bueno Viene Herrera, pasa el balón Ya puede meter, vela, vela, vela Métela Venga buena, buena ¡No trae nada, Neymar! ¡Olé! El tecatito tiene que entrar Necesitamos velocidad arriba ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese cabrón no está marcando nada güey! ¡Ese güey tiene un ojo muy cabrón! ¿Qué pedo? ¡Dale Jonas! ¡Venga, venga, venga, Jonas, Jonas, Jonas! ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! ¡No mames! Ya están cascareando estos hijos de su puta madre, güey ¡Ey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Güey, la defensa viéndolos ¡No van! ¡No los presiona! ¡Y sale el chicharito y entra Jiménez! ¿Sí? No sé en qué momento, pero fue así Buena güey, así mínimo, mínimo ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Así güey! ¡Bien! ¡Bien, cabrón, bien! ¡Ahí está Chucky! ¡Ey! ¡Uy, no mames! Güey, qué pinche claridad tiene Jiménez, güey Las primeras dos, tres, pam, pam, pam Así, con alguien que se asocie al Chucky Chucky no puede jugar solo Ochoa, güey Ochoa, diez veces Quince Veinte Ayúdenle, Ochoa ¡Bien! ¡Ey! ¡No mames! No marcó nada, hijo de su puta madre No seas mamón ¡No mames! ¡Uy, cabrón, no mames! ¡Dale, México! ¡Dale, México! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Creo que está bien la alineación en este momento Está bien Están los rápidos Ahí viene, 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 viene ¡México, México, México! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puta madre! Se está tirando, pero lo que no entiendo es Se tira afuera, ¿por qué chingados no sigue el juego? ¿Qué hay que ver, regala? ¡México! 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 ¡Faltan 20 minutos! Solamente tienen que estar uno ¡Uno! ¡No! ¡Todas! ¡Todas! ¡Todas están mal! ¡Todas aún faltan! ¡Haz historia, cabrón! ¡Chuqui! 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 ¡Tiro de esquina a favor de México! ¡Dale! 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 ¡Uy, qué está marcando, güey! Está muy cabrón el árbitro, neto. Está muy cabrón. Es un saque de banda. No puede ser que te equivoques, güey. Esto está de la verga. No sé cuánto vayan a agregar. Tendrían que agregar por lo menos seis minutos. Por lo menos. ¡Brasil! ¡Viene Brasil! ¡Viene Brasil! ¡Brasil! 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 Estos de aquí enfrente empezaron a cantar No se puede, no se puede Empezaron de vergueros Y pues emputaron los güeyes que andan pedos de México Y ni pedo Ya en los últimos minutos está el agregado Esto está finiquitado al parecer A menos de que pase el milagro más grande que se ha visto en el fútbol No sé cómo se haya visto en tele Yo creo que el arbitraje estuvo muy cargado Que sí, que sí, jugó mejor Brasil No perdimos por el arbitraje Pero creo que sí influyó mucho en muchas cosas ¡Ey! ¡No mames! ¡No es nada! ¡No mames! Si la Jun se llama Neymar se la marcan, cabrón Cuatro años más Ya había comprado todo, todo para ir a Kazan Mi pedo Así pasa, hermano ¡México! 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 ¡No mames! Me pedo otra vez, un buen mundial México, en los últimos dos partidos, cinco goles, una lástima, nos vemos dentro de cuatro años, en estas crónicas, Brasil ganó, lo hizo bien, inteligente, lo hicieron de una muy buena manera, hay que reconocerlo. Es triste recordarte, más me hace feliz, es triste, pero feliz, te traigo aquí en mi piel como una cicatriz, es triste, pero feliz. La sombra de la duda no me deja ver, la luz al otro lado del amor.